El Gobierno Nacional movilizado para proteger nuestra salud. En Riberalta y Guayaramerín se desplazaron brigadas médicas, se contrató personal de salud y se realizan testeos masivos. Fueron entregadas además 60.000 vacunas AstraZeneca, 20.000 pruebas de antígeno nasales, 517 tanques de oxígeno y medicamentos para los centros de terapia intensiva. Con prevención y control, vamos a salir adelante. ¡Gracias!